Y precisamente yo me encuentro con una mujer que también está viviendo su sueño, que está rompiendo estereotipos. Aquí está Karol G y que está nominada también a esta categoría de nuevo artista. No sabes, esta semana ha sido impresionante para mí. Terminé también mi gira en Estados Unidos acá, Road to Innovation Tour con Nissan. Muy feliz, están pasando cosas espectaculares conmigo este año, muy agradecida. Pero es que además no tienes una nominación, sino que tienes dos. Y la segunda me parece más impresionante porque es mejor canción urbana del año. Una mujer tiene su canción urbana, entre todos los hombres que tienen grandes éxitos, eso es espectacular. Además me encanta cómo promueves tú a la mujer y demostrando que siempre se puede. Además te estarás presentando sobre el escenario con la canción nominada Mi Cama. Ahora yo quiero que nos adelantes algo de esa presentación, Karol G. ¿Qué vamos a ver ahí en el escenario? Mucho color, yo no sé, yo siempre les he mostrado una Karol G súper explosiva. Así que van a ver mucha explosión, mucho color, mucho sabor, la vamos a pasar increíble. Y vas a poner a bailar a todo el mundo, seguro que sí. Vamos a bailar todos esta noche con esa canción. Bueno Karol, eres una mujer que no solo compites en un género donde los dominan los hombres, sino que también siempre estás con las últimas tendencias, por eso te vimos llegar con muy buen estilo. Sí, estoy súper agradecida. Llegué en el nuevo Nissan Altima. Me encantó hacerlo porque en realidad Nissan está comprometido con la tecnología que te mueve. Y fíjate que incluso ellos para crear un playlist exclusivo con mi música favorita, creo que la tecnología no solo influye en la música, sino que también ayuda a crear cosas nuevas, a compartirlas. Y lo más importante para mí, a conectarme con mis fanáticos donde sea, que quiera que esté. Así que muy feliz y muy agradecida. Y eso es lo más importante. Bueno, que triunfes en ese escenario, que vivan las mujeres. Mucho éxito. Muchas gracias mi chiqui. Un beso para todos y conectados, que esta noche va a estar boom. Y súper lleno del girl power en el escenario. Súper lleno del girl power, así es. Pasamos contigo, Rauli.